Con los Centros de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa y la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y también puedes visitar las instalaciones del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Tecnológico Durango. ¿Cómo está la situación ahorita en cuanto a la creación de empresas en el país? Hay una difícil situación económica y por eso algunas empresas no proliferan. ¿Cómo está la situación? Yo creo que es una situación generalizada, no nada más en el país. A nivel mundial tenemos un efecto de contracción porque las economías se están moviendo y nosotros como país hemos, a lo largo de los años, hemos desarrollado políticas públicas que en estos momentos se están consolidando con todos los apoyos que tenemos para el crecimiento y consolidación, obviamente, de las empresas. Efectivamente, nuestra economía está sustentada en las pequeñas empresas y son a ellas quienes nosotros debemos establecer mecanismos para que puedan tomar decisiones más acertadas. La situación económica sí representa para todos una incertidumbre, pero estamos convencidos que como instituciones educativas tenemos una responsabilidad, primero con nuestros alumnos, porque son el futuro de nuestro México, y con la sociedad, porque derivado del conocimiento que nosotros podemos generar en esta magnífica institución, podemos nosotros apoyar y contribuir para el desarrollo y la mejora de nuestras empresas y de nuestros empresarios. Afortunadamente, dentro de nuestro maravilloso tecnológico nacional de México, hemos implementado estrategias que están estipuladas desde nuestro decreto de creación y una de ellas es precisamente el fomento al emprendimiento, a la cultura emprendedora, al desarrollo de capacidades que tengan que ver con el crecimiento intelectual y empresarial de nuestros alumnos. Con la sociedad, con quienes nos han dado el voto de confianza, lo que nosotros hacemos es retribuir con el conocimiento y aportando nuestro capital intelectual para que ellos puedan tomar mejores decisiones empresariales. Sabemos que no nada más el hecho de que las empresas puedan ser capacitadas les permite salir adelante, hay otros mecanismos también financieros que permiten una estabilidad, pero en ausencia o con unas limitantes podemos lograr con la capacitación, la asesoría y el apoyo de nuestro capital intelectual en nuestros tecnológicos, ayudarlos para que tomen una mejor decisión.